¿Por qué? A ver, explíquenme. Un árbol de Navidad se ha levantado en la Plaza de San Pedro cuando un nacimiento debería tener preponderancia, ¿no? Sí, sí, porque el árbol realmente no tiene un significado religioso para los católicos, básicamente. Y el nacimiento, en cambio, es el homenaje más alto que se rinde al nacimiento de Jesús. Sí, tiene un origen céltico y, desde luego, totalmente pagano. El árbol de Navidad. Pues un gigantesco árbol de Navidad al que un rayo le mochó la punta hace tres años, ándale, metió la cual el diablo. Llegó desde Polonia a la Plaza de San Pedro donde fue erigido como uno de los adornos principales de las fiestas de fin de año. Pues sí se ha metido, ¿no?, entre nosotros y el catolicismo y el mundo navideño. Yo creo que por lo vistoso, ¿no?, lo vistoso, lo tan lleno de luces, de colores. Pero más vistoso que un nacimiento bien puesto, no puede ser. Acuérdate que el árbol está hacia arriba y el nacimiento está en plano. Y ese es visual. Hay nacimientos impresionantes, ¿eh? Son casi tamaño natural y se llenan de maravillas. Hay uno que me pidieron a mí que hiciera la narración correspondiente y necesitas guía para recorrerlo y visitarlo. Hay uno que está en el Eje 5 Sur y que año con año hay fila para irlo a ver porque es monumental. Buenos días, ¿está de centro? En una casa, además, privada. ¿Cómo se llama usted? Había concursos y había algunos hogares que guardaban cuidadosamente todos los elementos para exponerlos el año siguiente. Y la gente recorría los balcones para admirarlo. Mi abuelo materno destinaba toda una sala, una recepción de la casa. Se convertía en nacimiento. Eran casi 20 metros cuadrados de nacimiento con cientos de figuras. Nosotros visitamos, ¿te acuerdas, Manelik, una exposición de un ferrocarril en toda forma, pero en miniatura, en Aguascalientes, que era también una hazaña y un tesoro. Y algo parecido porque se establecía con todos los incidentes que pudieran encontrar los ferrocarriles a su paso. Una maquetota. ¿Te acuerdas de los trenes? Mario se debe acordar también. La Lionel. La Lionel. Qué hijo encantó. Y en esto de las maquetas había un arquitecto subiría que tenía todas las batallas de Napoleón en maqueta con soldaditos de plomo, pero correspondían el número de soldados y los uniformes a las guerras reales. Incluso concursó con Pedro Ferriz y ganó con el tema de las batallas de Napoleón. Todos ustedes saben que yo tengo familiares en Guadalajara. Mi cuñada pone un nacimiento cuyas figuras son la más grande del tamaño de la colita de una tapa de pluma, de este tamaño, tres centímetros es la más grande. Y tiene lago, tiene río, tiene pinos, tiene iluminación y todo lo ha hecho ella con ayuda de un carpintero. Tiene como unos 60 centímetros de extensión y tiene todo, 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 todo. El pesebre, todo lo que necesita el niño Dios, todo. Pero lo más grande es de este tamaño, tres centímetros. Es una maravilla. Había artesanos de Tlaquepaque que se especializaban y venían cada año a donde se ponían. En la explanada de Venustiano Carranza. Y la gente ya sabía y acudía a reponer sus piezas o a adquirir las nuevas. Porque era un orgullo para la familia. Ay, en mi casa era un desbaratadero. Y luego otra vez la colocación, envueltos cuidadosa, cariñosamente, en trozos de papel o de periódico de plano. Y lo que hicieron hace unos años, ¿no? Fue un nacimiento de tamaño real. Pero no recuerdo en qué parte de aquí de la ciudad se ponía, ¿verdad? Lo hizo Radio Centro. San Francisco lo puso por primera vez. Él es el que arranca, ¿no? Sí. Con la costumbre. Rescate. Rescate. La gente empezó a imponerse el árbol de Navidad. Y entonces lo que hacía es que se ponía el árbol de Navidad y a su sombra se ponía el nacimiento. Quedaba muy bien como una caverna. Bueno, depende del tamaño que pongas el árbol de nacimiento. Claro, claro. Pero, bueno, en la familia lo que se acostumbra es poner el nacimiento y la noche del 24, cuando nace el niño Jesús, hacer toda una ceremonia en la que los más pequeños de la casa reciben al niño Jesús. Lo presentan a todos los que estén invitados. Con tal de que no se nos olviden las letanías y las pastorelas y luego la ruptura de la piñata y los aguinaldos y la ensalada de Nochebuena. Sí, hombre, tenemos que traer de nuevo las piñatas de ollas de barro. Sí, las de sangre. Que sangren esos violines. Y que caigan los teparcantes. En Iztapalapa, María Julieta Rodríguez de Garay, 71 años, en la avenida 510 de la colonia Aragón, ponen un nacimiento precioso, con mucha iluminación. Es grandioso y dejan pasar a la gente hasta con auto para verlo. Es un lugar muy seguro. A partir del día 27 de noviembre estará abierto al público. José Cruz Jiménez, de 67 años, en Iztacalco. Aquí en la Militar Marte, entre el Eje 5 y las Torres, se pone un nacimiento enorme y muy bonito. Mucha gente lo viene a ver.